Odeca en el beat A gusto por las calles caminando por el barrio La cuica me paró por tener cita de malandro No me encontraron nada ni buscaron en el clavo Lleguen a su madre y los perros sigan ladrando A gusto por las calles caminando por el barrio La cuica me paró por tener cita de malandro No me encontraron nada ni buscaron en el clavo Chinguen a su madre y los perros sigan ladrando Todo a su tiempo la recompensa va a llegar Mientras tanto hay que luchar y no dejar de soñar Los que me quieren calar pues me vas a encontrar La navego bien high Yo no soy criminal pues yo no hablo de más Entonces ponte vergas y cállate la boca Si te descargan la caja no se meta por acá La zona está caliente en mis palas Sirenas se escuchan prende ese blunt Oye nomás como soy donde salimos Dice que es incolectivo puro retiro Traigo fila del colmillo Algunos guerreando en el cerro andando Que reporta colorado Así se vive por este lado Bien relajado voy atizado Sigo rolando representando puro guanatos Desde la cuna del barrio Toco bien piche ondeado por la noche recordando todo lo que hemos pasado Me la navego con un perfil bien bajo hay que vivir para contarlo también me dicen el psycho saludo Pa' todos los barrios se los controles se los baldo Porque ese otro gallo andamos bien tumbados Ay en la cabina yo voy grabando en la esquina me ven fumando A gusto por las calles caminando por el barrio la cuica me paró por Tener cinta de malandro, no me encontraron nada ni buscaron en el clavo Chinguen a su madre, los perros sigan ladrando Yo voy progresándolo, haciéndolo, siéntelo Ya te la sabes que rollo, préndelo, gózalo Desde morro batallé, yo lo sé Tú bole que pues, que es lo que hay que hacer Mi apellido es Cortés, que lo sepan bien Gente malvibrosa que me quiere ver caer No se va a poder, ni con brujería se va a hacer San David Calván que me cuida en la espalda Me salvó mi vida, no había esperanza Aquí estamos pa' contarla Me gustó la vida mala, me callejero toda la semana Me destroncho un gallo y pasa la canala También es Alaira que tranza, se armó la finanza Algunos compas se murieron en la raya Pa' sobresalir, ta pelada homie Pa' sobresalir, ta pelada homie ¿Quién diría que algún día yo iba a estar aquí? ¿Quién diría que algún día yo iba a estar aquí? Tinta real, y es el David Cortés, carnal A gusto por las calles, caminando por el barrio La cuica me para por tener finta de malandro No me encontraron nada, ni buscaron en el clavo Chinguen a su madre, los perros sigan ladrando A gusto por las calles, caminando por el barrio La cuica me para por tener finta de malandro No me encontraron nada, ni buscaron en el clavo Chinguen a su madre, los perros sigan ladrando